¡Hola entrenadores Pokémon! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! Aquí estamos con Pokémon Sol, Pokémon Luna, con pequeñas guías de dónde y cómo conseguir a diferentes Pokémon. Hay Pokémon que se encuentran muy fácilmente a lo largo de la historia, pero hay otros que solo aparecen en unos lugares determinados o que solo acuden por llamamiento SOS o que están en sitios así un poquito rebuscados. Bueno, pues esos Pokémon los iremos enseñando poquito a poco. Y hoy voy a hacer otro de mis Pokémon favoritos y que también tiene la zona de aparición bastante limitada. Se trata de Bulpix. ¿Dónde conseguir el Bulpix de Alola? Que es exclusivo de la versión Sol, de Pokémon Sol. Aquellos que tengan Pokémon Luna tienen que conseguir al Bulpix de Alola mediante intercambio, porque solo sale en la edición Sol. Y lo podemos encontrar en dos zonas, una de ellas en un punto intermedio de nuestra aventura, del modo historia, y es en la aldea Tapu. Luego también lo podemos encontrar en la hierba alta del monte Lanakila. Pero, lo dicho, si no tenemos ganas de esperar a llegar al monte Lanakila, lo podemos conseguir tranquilamente en la zona de hierba alta que hay a la izquierda del centro Pokémon de la aldea Tapu. Cuesta un poquito que salga, no tiene un ratio de aparición demasiado alto, pero salir sale. Y nos puede aparecer tanto de día como de noche. Bueno, os enseño que estamos en la aldea Tapu. Ahí lo tenemos a Lola de Atapu y en esta isla Ula Ula. Pues nada, aquí como decía, en este rellanito de hierba que hay a la izquierda del centro Pokémon, es cuestión de insistir y de ir buscando. Así, poquito a poco. En mi caso me costó una media hora o 25 minutos que me saliera el primer Bullpix de Alola. Pero, bueno, vamos a saltar todos los combates que ha habido por en medio, porque no es cuestión de enseñar aquí los 25 minutos de entrar y salir en un combate Pokémon hasta que nos saliera el Bullpix. Pero, finalmente, ahí está. En la hierba que os decía, aparece Bullpix y simplemente es cuestión de atraparlo. Yo siempre empiezo por una Veloz Ball. También es recomendable llegar en el equipo a Pokémon con ataques tipo falso tortazo para dejarlos a ese punto de vida y seguir insistiendo hasta que se quede en la Poké Ball. Pero, con un poquito de suerte, a la primera Veloz Ball se nos queda dentro de la Poké Ball, ¿no? Y ya está. Y ya tenemos aquí a nuestro Bullpix de Alola. Precioso y blanquito de tipo hielo. Para evolucionarlo a un Nine Tiles de Alola, o como se pronuncie el Nine Tiles, yo siempre lo he llamado Nine Tiles, así que así lo voy a seguir llamando, hace falta una Piedra Hielo, ¿vale? Utilizar con Bullpix una Piedra Hielo. Pero eso lo enseñaremos en otro vídeo porque además mostraremos dónde conseguir la Piedra Hielo. Este Pokémon también es uno de mis favoritos, junto con Sable Ape. Este me parece sencillamente precioso. Y en su forma Alola me gusta aún más. Así blanquito queda súper precioso, queda preciosísimo. Bueno, pues nada chicos, así es como podemos conseguir a Bullpix. Un poquito de paciencia hasta que aparezca. Alguno dirá, a mí me apareció la primera. Perfecto, si es que tuviste muchísima suerte, pero otros no hemos tenido tanta suerte. Y en mi caso me costó media hora que apareciera el primero. Pero bueno, un poquito de paciencia y es muy fácil, es muy fácil conseguirlo. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!